Música Buenas gente, soy ShekoZenoZero y estamos aquí con Blizzard, que lo tengo aquí detrás Hola gente Y bueno, estamos haciendo aquí un Hunger Games para divertirnos y eso Y bueno, que estamos a punto de ganar, ya quedan pocos Han sacado el Fist Y bueno, estamos tirando para ello Estamos yendo para Fist Vale, las coordenadas, cuáles serán Vale, hay un tío, hay un tío Perdón, hay un tío Lo pillaré por detrás Hay un tío Viene Poder con el la, 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 la Cobrón Cobrón Has matado No Coder tío, muerte ya cabrón Eh, que no muere No muere Ven, ven, ven Mata Puto hacker ¿Qué era hacker? Vale gente ¿Lo habéis visto? Ah, te ha matado Hijo Puto hacker ¿Lo habéis visto gente? Pero que falsedad Pero que hacker Que hijo de Puto Ooooh Todo No No Oooo Oh Oooo Oooo